Hola que tal amigos de boxeo no todo informe el día de hoy estamos con Alejandro Murga Alejandro pues el día de hoy acaba de terminar un martes de café más Coméntenos un poco más acerca de cómo ha vivido usted el boxeo Qué ha hecho usted por el boxeo Sabemos que estuvo con Mantequilla Nápoles Coméntenos un poco más acerca de su trayectoria para que la gente la conozca un poco más Bueno yo tuve la oportunidad de tener un gran amigo que ya murió Que gracias a él pude sacar de la isla en el momento en que no salía nadie Don Fidel Castro II Gracias a él me dio la oportunidad de traer a esos muchachos como fueron Baby Luis Contevinio Ramos, Mantequilla Nápoles y algunos más Coco Pond de rapidez obviamente Pero agradecido de antemano porque el señor George Parnassus Mi segundo papá fue el que nos hizo el favor de recibirlos en el aeropuerto Porque viajar de allá de la isla no es fácil Traerlos aquí sin pasaportes, sin visas, sin salud, conductos, no es fácil Y llegamos y afortunadamente mi papá Lutero Mi papá habló con Lutero, con el señor de la colina Y inmediatamente empezaron a pelear y darse a conocer en México Para ser los mejores campeones mundiales que hasta el momento han existido Sin lugar a dudas es un gran trabajo que ha hecho usted también por el boxeo Ahora pues se nos saca de adelantar pues una de las personas que estuvo trabajando con usted Y el Contevinio Ramos, coméntenos un poco más de sentir acerca de esto Ellos son gente con una nobleza prueba de todo Gente buena que desgraciadamente estamos hablando desde los años 70 para acá Pues todo se va acabando y pues tenía que llegar a su fin Pero siendo un hombre querido, respetado y admirado en todo el mundo Principalmente en México ¿Algo más que nos quiera comentar acerca de esta gran labor que ha hecho usted a través de los años en el boxeo? Bueno, yo sin querer tuve oportunidad de llevarme a Bazo Calibón Que en ese momento tenía algunos problemas con los que decían que eran sus dirigentes Y lo llevé al campeonato como bichacón Salió campeón mundial Y pues no era el elemento que yo representara Pero me dio mucho gusto poderlo ayudar, servir y orientar Como algunos otros peleadores Pues en una forma no tan directa Pero pues ahí puede estar el señor de Coajimalpa El señor que hasta la fecha Lupe ha sido un excelente peleador Y con buenos recuerdos Pero lo principal fueron los cubanos Que fueron bienvenidos, aceptados y queridos en esta gran patria En este gran derecho Sin lugar a duda una gran labor que hizo con los boxeadores cubanos Todo esto alrededor de los años 80 70 70 Fueron en los 70 porque no tengo la fecha exacta de salida de allá Ya no la recuerdo Pero fueron desde los 70 en adelante Sin lugar a duda pues un gran trabajo que he hecho por el boxeo Y pues enhorabuena, muchísimas gracias por sus palabras Para boxeo, lo que yo te informa Al contrario, muchísimas gracias a ustedes Y que se haya suerte, bienestar y prosperidad Gracias 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 Gracias